La constitución norteamericana, en la Argentina se entendió, el constituyente entendió que uno de los mecanismos que dotaba de equilibrio el ejercicio del poder en lo que después termina siendo, obviamente, la situación institucional argentina era el sistema federal, siguiendo el ejemplo de la constitución norteamericana. En ese sentido se entendió que la doble limitación de división de poderes y también de competencia jurisdiccional dotaba a la Argentina de un equilibrio de poder necesario como para alcanzar los objetivos. Debo decir, lamentablemente, después de 150 años, 160 años, que ha sido un fracaso total esa mirada vinculada justamente a una Argentina con una profunda desigualdad regional. General, que gobierna una provincia que está en el contexto del noroeste argentino, que viene creciendo un punto y medio por arriba de la media nacional desde hace 10 años. Podemos decir, es un motivo de satisfacción, de sentir que estamos haciendo las cosas bien. Puede ser, a este ritmo dentro de 138 años vamos a tener el PBI per cápita promedio de la Argentina. Esto es socialmente inadmisible. En este sentido es en donde nosotros planteamos que es virtualmente imposible pretender vivir en una Argentina con calidad institucional adecuada en el marco de dos argentinas fuertemente quebradas en términos de sus invitadores sociales. Nosotros debemos repensar cuál es el modelo organizacional que puede permitir, y de esto no se trata de la discusión de poder económico en términos de quién administra, y la discusión sobre el federalismo en la Argentina no es quién administra el dinero. La discusión es cuáles son las políticas públicas que le cambian la vida a nuestra gente. Cómo nosotros, por ejemplo, garantizamos salir de esa dialéctica perversa en donde hasta hace poco tiempo se planteaba en la Argentina una doble posición respecto de lo que es la división internacional del mundo del trabajo, digamos. Mientras en algunos lugares se plantea modelos fuertemente progresistas y revolucionarios, desde otros lo que se plantea es la posibilidad de hacer o un Chile con un poco más de gente, con un claro modelo agroexportador sin valor agregado a su producción, o un China con menos gente, con niveles de explotación inadmisibles. Otro de los temas centrales... Otro de los temas centrales...